Música Allí desde sembrada casi mi vida Tuve oportunidad de ir a Sevilla Donde he comenzado mi historia larga Que con el tiempo fue envejecida Por la distancia que nos separa Cuando los besos no así volvía Que ya era muy linda que una posada Y sobre aquel tablado sano mi vida Pude conocerla en la madrugada Y sobre mi cuerpo llevo clavado Un palco de amor que llevo cargada En el lenguaje de aquella cama Aprende a quererla, vente a extrañarla Si mi llana no me olvides si es que regreso mañana Ya me vuelva de otra tierra, mismo idioma tiene el alma Si mi llana no me olvides si es que regreso mañana Ya me vuelva de otra tierra, mismo idioma tiene el alma Y más se faltan las palabras, más se faltan Salgo de los Tavio de los sueños Mi amor por ti Y en esta tarde gris, tarde de soledad Estoy buscando con la esperanza de regresar para no llorar Hay un recuerdo en mí que nunca debo ir y se ve ya nacer Hay un recuerdo en mí que no hay tiempo ni distancia que no pueda parar Y en esta tarde gris, tarde de soledad ¡Suscríbete al canal! Ay, cómo duele perder un amor en el mar de la distancia Me mata la pena, mi amor te ha dolor, es tarde por Sevillana Sevillana no me olvides si es que regreso mañana Y a mi vuelta te voy a ir a ir a mi cuando yo me tiene ya nacer Y no a ver que nos separe cuando en fin yo vuelva a verte Porque esa vez es el amor siempre Yo la llevaré conmigo porque en mi cuerpo debo pagar Una cruz de amor que lleva cargada Y en el lenguaje de aquí ya te lo aprecia que eres la mediente de mi alma Y en el lenguaje de aquí ya te lo aprecia que eres la mediente de mi alma Y en el lenguaje de aquí ya te lo aprecia que eres la mediente de mi alma